Hola, hoy estamos en el bebé y vamos a comprar un teléfono. Vamos a subir un teléfono. Tal vez este. O tal vez este. O tal vez este. O el stitch. Mi hermana va a escoger algo. Pick something. Unicorn. Unicorn? Ok. Creo que voy a grabar este. Hola. Hola. Ajá. Puedes bañarlos ahí. Tun, 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 tun. Ahora puedes venir acá y puedes peinar a tu unicornio. Muéstralo. Súbelo arriba, mi amor. Súbelo arriba. Wow. Estás muy feliz. Sabela, estás feliz. Yeah. Estás muy feliz. Ok, Emily. Es tu turno para poder... Para poder ir allá. A que lo hagan. Adiós. Sí. ¡Fácil! ¡Fácil! ¿Qué? ¿Qué? ¡Fácil! ¡Fácil! Súbelo arriba. ¿Se ve la? ¿Se ve la? ¡Sí! ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué te gusta de Navidad? ¿A la ojo? ¿Me aussi se crece al eléctrico? ¿Estas frescas? ¿Eres de La? ¿Estas frescas? ¿Me necesitas enfadar? ¡Muy bien! Emily está lista para tener a su nuevo integrante de la familia. ¡Mami! ¡Y tú también! ¡Wow! ¡Thank you! A ver, muestre su muñeco cada una. ¡Wow! ¿Y cómo le vas a poner el muñeco? ¿Quieres pensarlo mientras que le pregunte a Isabela? Isabela, ¿cómo se va a llamar tu unicornio? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo le vas a poner, mamá? ¡Grandpa! ¿Cómo? ¡Grandpa! ¿Grandpa? ¿O quieres pensarlo? ¿Tu Emily quieres pensar cómo le vas a poner a tu muñeco? ¿Cómo? ¡Kim! ¡Kimmy! ¡Kimmy! ¡Oh! ¡Kimmy! ¡Wow! ¡Qué bello va a quedar! ¡Wow! ¡Qué bello va a quedar! 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 Luego es tu turno, ¿ok? ¡Mami! Mimi. ¿Cómo le vas a llamar? Mimi. ¿Mimi? Ok. Ya le cambiaste el nombre. Le vamos a poner Mimi. ¿Cómo le vas a llamar? Ahora vamos a ponerle el nombre de Isabela. Ok, Isabela, vamos a ponerle Mimi. Primero lo vamos a escanear. Es un bello unicornio. Claro, amigos, yo me llamaré Mimi y voy a dormir con Isabelita todas las noches. Estamos buscando el unicornio de Isabelita. ¿Puede ser este? Es un blanco. Vamos a ayudar a Emily porque no lo encontramos. Vamos. ¿Puede ser este blanco? ¿Este? Oh, no, no, perdón. ¿Cómo se va a llamar, mami? Mimi. ¿Cómo se va a llamar, mami? Mimi. Mimi. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué dueña es, Isabela? Sí. ¿Estás contenta? Sí. Sí. ¿Estás contenta? Ahora tú. namedas el 보시ón, Movie.